¿Qué pasaría si Alegría de Intensamente fuera la única emoción de Dilley? Alegría fuera la única emoción de Dilley en Intensamente, su experiencia emocional sería extremadamente limitada y desequilibrada. Aunque podría parecer positivo estar siempre alegre, las otras emociones, tristeza, miedo, desagrado e ira, cumplen funciones esenciales para la adaptación y el bienestar emocional. Aquí algunos posibles efectos de tener solo a Alegría como emoción. Falta de adaptación. Sin miedo, Dilley no podría evaluar peligros y tomar precauciones necesarias. Esto podría llevarla a situaciones peligrosas. Dificultad en las relaciones, sin desagrado, Dilley no tendría la capacidad de discernir lo que le gusta o no en términos de personas y experiencias, lo que podría afectar sus relaciones interpersonales. Incapacidad de procesar pérdidas. Sin tristeza, Dilley no podría procesar adecuadamente las pérdidas y experiencias dolorosas. Tristeza ayuda a enfrentar y superar estos momentos. Ausencia de reacciones de defensa. Sin ira, Dilley podría no reaccionar adecuadamente ante situaciones injustas o frustrantes, lo cual es necesario para defender sus intereses. En resumen, Alegría por sí sola no sería suficiente para gestionar la complejidad de la vida y las experiencias emocionales de Dilley. Las otras emociones son cruciales para una vida equilibrada y saludable.